Historia de una ovejita Había una vez en el valle más antiguo del mundo un lobo que siempre a las 8 de la tarde decía la misma frase ¡Otra vez sopa de verdura para cenar! ¡Qué horror! ¡Qué asco! Y es que el viejo lobo era tan viejo, tan viejo, tan viejo que ya no podía cazar y solamente tenía un huerto y solamente podía comerse las cosas del huerto zanahorias, tomates, lechugas pero a él lo que realmente le apetecía comerse era una ovejita y justamente ese día llamaron a la puerta el lobo fue a abrir y se encontró con una ovejita se puso tan contento, tan contento que le dijo pasa, 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 que afuera hace mucho frío ven aquí conmigo a mi casa y acomodó a la ovejita en el salón pero de repente el viejo lobo escuchó ¡Burr! 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 ¡Santo cielo! dijo el viejo lobo yo no me puedo comer una ovejita que tirita porque a mí la comida fría no me gusta nada así es que colocó a la ovejita al lado del fuego en la chimenea y mientras tanto el viejo lobo se fue a la cocina a buscar un libro grande de recetas para ver cómo podía cocinar a esta ovejita tan bonita pero de repente el viejo lobo escuchó ¡Burr! 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 ¡Santo cielo! dijo el viejo lobo yo no me puedo comer a una ovejita que le suenan las tripas porque me podría dar ardor de estómago así es que el viejo lobo se fue a la cocina a buscar una zanahoria así de grande para dársela a la ovejita y que se le quitara ese sonido que a él no le gustaba nada cuando la ovejita vio la zanahoria se la comió tan rápido ñam, 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 ñam se la comió tan rápido que ¡hip! 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 ¡Santo cielo! dijo el viejo lobo yo no me puedo comer una ovejita que hipa porque me voy a poner muy nervioso y ese sonido no me gusta nada así es que el viejo lobo para quitarle el hipo a la ovejita la cogió y la tiró por los aires y la volvió a tirar por los aires para quitarle el hipo pero no funcionó la cogió del culete y la empezó a zarandear para quitarle el hipo pero no funcionó la cogió otra vez del culete y venga a darle vueltas para un lado y para otro para quitarle el hipo pero tampoco funcionó hasta que el lobo entendió lo que tenía que hacer y cogió a la ovejita se la colocó en el pecho y le empezó a dar palmaditas en la espalda la ovejita dejó de hipar inmediatamente y además cogió su manita y acariciaba al lobo y le acariciaba y le hacía cariños y gustitos y el lobo se sentía muy extrañado porque era la primera vez en su vida que su propia cena le estaba abrazando y dando mimitos oye la ovejita estaba tan a gusto que se puso en el hombro del lobo y empezó a roncar santo cielo dijo el viejo lobo yo no me puedo comer una ovejita que ronca porque a mí ese sonido no me gusta nada así es que el lobo cogió a la oveja y se sentó en la mecedora y la empezó a mecer y a mecer y la ovejita le acariciaba y le acariciaba pero es que la ovejita olía tan bien que el viejo lobo decía ¿qué hago? ¿me la como? ¿o no me la como? mejor que me está acariciando ¿me la como? ¿o no me la como? ¿me la como? ¿o no me la como? ¿tú qué harías? pues os voy a contar lo que pasó justamente cuando el lobo le estaba echando la zarpa a la oveja para comérsela ella dio un vuelto a su cara y le dio un beso al lobo en toda la mejilla entonces el lobo se enfadó mucho cogió a la oveja del gaznate y le dijo no tú eres un estofado de oveja y yo soy un viejo lobo hambriento y peludo mira ovejita te tienes que ir de esta casa así que cogió a la oveja le puso unos zapatitos le puso un abriguito y la echó de casa pero el lobo se quedó pensando menos mal que esta oveja se ha ido porque un ser tan bestia como yo y una ovejita tan tierna no pueden vivir en la misma casa pero oye la ovejita llamó a la puerta pum 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 por favor lobo por favor ábreme que aquí hace mucho frío y el lobo para no escucharla se tapaba las orejas y cantaba lo 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 y la ovejita llamaba por favor lobo stack hábreme que aquí hace mucho frío Y el lobo, para no escucharla, se tapaba las orejas y cantaba hasta que de repente no se oyó nada. Y claro, el viejo lobo se empezó a preocupar. Oye, que a lo mejor esta ovejita se ha ido al bosque y se pierde. Oye, o a lo mejor cae mucha, mucha, mucha nieve y se congela de frío. O a lo mejor viene el pájaro de la noche y se la lleva a su nido para comérsela. Entonces el lobo, todo preocupado, salió al bosque. Ovejita, 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 ¿dónde estás? Pero nadie contestó. El lobo, viejo, hambriento, peludo, pero sobre todo solo, volvió a su casa. Y cuando abrió la puerta, se encontró allí, a la ovejita. Y le dijo, por favor, oveja, por favor, quédate a vivir conmigo, que yo no quiero estar solo. Y la ovejita le dijo, pero dobo, 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 no me vas a comer, ¿verdad? Pero, ¿cómo te voy a comer si eres lo mejor que me ha pasado en mi vida? Le contestó el lobo. Cuando la oveja escuchó esto, corrió y corrió y corrió y corrió y se abrazó al lobo de tal manera que se fundieron los dos en un maravilloso abrazo. Y se fueron a la cocina y esa noche, para cenar, prepararon una sopa de verdura. Y colorín colorado, el cuento de la ovejita ha terminado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!